Ocho presuntos pandilleros fuertemente armados asesinaron a un hombre en el cantón Aguacaliente en el municipio de Caluco de Sonsonate. La víctima, identificada como Miguel Ángel Bonilla Ávalos de 45 años de edad, se presume que habría sido asesinada por colaborar con las autoridades policiales, pero se manejan más hipótesis. Los homicidas se valieron de un fusil M16 y una pistola calibre 9 milímetros para cometer el crimen. Por este hecho aún no se reportan capturas. Por otro lado, también en Sonsonate, en el municipio de Izalco, la alerta de un supuesto ataque a la policía rural del cantón El Zunca fue descartada cuando llegaron los refuerzos. Entonces, pero a mí me estaban tirando de ese intercambio, pero después me dijeron que estuviera pendiente, o sea, quiere decir que no fue falsa alarma. Las autoridades manifestaron que esta falsa alarma pudo representar un elemento distractor para que criminales pudieran cometer otros ilícitos. Para El Noticiero, Marcela Selvano.